Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canalito. El día de hoy les traigo un video que ya quería subir desde la semana pasada, pero por algo no lo pude grabar. Este video yo creo que es uno de los fenómenos más recurrentes, fenómenos paranormales más recurrentes que le ha pasado yo creo a la mayoría en cualquier casa, departamento, edificio, casa de tu abuelita, donde estés. Yo creo que a muchos nos ha pasado esto, que nuestros animales, ya sea perros, gatos, etc. logran captar energías o ver cosas pues que nosotros no vemos. Ahora recuerden que los animales, todos los animales, perros, gatos, conejos, otros que sean, ven cosas que no vemos nosotros. Y también, mi más importante yo pienso que es esto, sienten o captan energías. O sea, los animales son de pura energía, de pura vibra. Y cuando un animal sale asustado, o sea, de un cuarto, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando el gato Fígaro, cuando lo trajimos a esta casa que estaba chiquito, cuando entró a este cuarto, iba entrando muy tranquilo y de repente todos los perros se lo pusieron de punta y lo que quería hacer era salir corriendo. Y así hasta se resbalaba de que las humillas no le agarraron en el piso de tanto que quería correr a esconderse. Entonces, si un animal sale corriendo así, pues imagina la vibra o la energía que hay ahí, es lo preocupante. No tanto la apariencia, porque los animales no se fijan realmente en la apariencia, sino pues en la vibra. Así que en este video les voy a mostrar perros viendo pues cosas que nosotros no vemos. Y más de que el perro estuviera asustado, yo creo que los dueños también se asustaron. Dejé el que yo creo, el que me dio más miedo a mí hasta el final. Creo que es el mejor, o sea, bueno, mejor, peor video de todos. Y solamente les voy a explicar como que el contexto del video para que ustedes entiendan. Y vamos a ver estos videos ya. El dueño de este perro decía que su perro le tenía mucho miedo acercarse a comer pues sus botanitas, esas que le había dejado y si se fijan más adelante en el video pueden ver que le avienta las botanitas y se las come. O sea, sí le gustan y sí se las come, pero por algo no se quería acercar aquí. Y miren sus orejas, miren cómo él se comporta, está asustado, no se quiere acercar para nada. Aquí el perrito pues está normal, está tranquilo, cuando de repente hacia la puerta pues empieza a ladrar y vean sus orejas, se empiezan a hacer para atrás, se empiezan a agachar y estas son señales pues de que está alerta, de que está asustado. Este me dio mucho miedo porque primero pues vean la puerta y segundo vean a los perros, hasta parece que alguien les está hablando, que le están dando órdenes, yo no sé. Estos no se muestran muy asustados, pero vean sus orejas también para atrás y pues la forma en que están viendo los dos es el mismo punto, ¿no? Y la puerta después está cerrada. Este también me da mucho miedo, aquí simplemente el dueño dijo que solo estaban la perrita y él y ya. Ustedes vean lo demás. Ustedes vean lo demás. Esta es una cámara nocturna, pero fíjense bien, cómo van pasando estas orbes de repente por la cámara y el perro empieza a comportarse extraño, o sea, ve exactamente hacia dónde va la orbe y empieza como que a tratar de treparse para ver a dónde van y después comienza a ladrar. O sea, se nota medio nervioso, entra nervioso y protector, más bien yo lo siento. Guau, este también, no saben cómo me quito el sueño anoche. El dueño puso la cámara en frente de la puerta principal de la casa porque ya tenía días que el perro se estaba comportando muy extraño. Hasta se alcanza a ver como que alguien va pasando, caminando, y pues el perro está ahí protegiendo pues a su casa, no sé qué está viendo. Hasta se prende como dos luces, se escuchan ruidos. Ay no, 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 vean. No, 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 vean. En este otro, pues el perro aquí está solito, pero hasta se puede ver cómo se mueve un papel atrás del perro y enseguida el perrito pues empieza a llorar y a ver pues hacia algo. Ahora observen bien esto. Se ve hasta, parece que la cámara, la cámara no está así como que HD, pero aún así se logra captar como suponíamos un humito, un niebla o algo así. Los perros están ladrando y cuando la niebla esa se acerca, todos los perros salen corriendo hacia diferentes lados. Entonces, o sea, y todos, entonces todos lo estaban viendo a esto. Aquí su dueño de los perritos simplemente está grabando cómo ellos están peleando entre ellos cuando uno de ellos pues se pone a ladrar ahí dentro del cuarto porque algo está viendo y el dueño pues se acaba asustando también. Y aquí está el que me quitó el sueño literal ayer por la noche. Fíjense en todos los animales que hay en este video. Son dos perros y un gato. Fíjense en el comportamiento de todos los animales, cómo están y pues lo que está pasando en el video. ¿Qué es eso? Fíjense en el comportamiento de todos los animales. Hay algo aquí. Aquí, aquí. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el último video es el más fuerte De todos modos, díganme en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo parecido Con sus perros, con sus gatos Y si les gusta este video, ayúdenme con un like Me ayuda muchísimo, como ustedes no tienen una idea Y qué les parece si subimos la parte 2 Pero que sea de puros gatos O sea, esto fue de puros perros, ahora de puros gatos ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ven más los gatos o los perros? Preguntándoles esto, los dejo Nos vemos en el próximo video Recuerden que los quiero mucho Y bye